Bueno, estamos aquí de nuevo estimados y estimadas Me voy a despedir con un bonus track ¿A quién le gusta la margarita? Que levante la mano A mí, perfecto, a todos ustedes me imagino que también Esta es una versión diferente, vamos a hacer un mini margarita Va dedicado a mi amigo Hernán Bicetti de México ¡Viva México cabrones! ¡Vamos México! ¡Vamos Hernán! Un abrazo a Hernán y a toda la familia Porque este tequila, herradura, les quiero contar que hace unos 5 años Más o menos año 2014 Cuando terminamos un curso de enología en Buenos Aires Me lo regaló Hernán Y bueno, lo fui tomando, lo fui compartiendo Bueno, quedó este poquito que lo guardé para una ocasión especial Y bueno, esta es la ocasión especial Lindo desde aquí, estimado Hernán Un gran abrazo, un fuerte abrazo Salud, gracias por el tequila Y bueno, hoy lo vamos a terminar Elaborando Margarita Que voy a compartir contigo Ya estaré por México Ya iré a visitarnos a México Si hay trabajo, si hay peguita como dicen en Chile Si hay laburo, me avisan Allá voy Les envío el currículum Les envío la hoja de vida Él se ve Pero bueno, sin más preámbulos Vamos con el Margarita Bueno, Margarita es un cóctel clásico La cóctelía, por eso lo voy a hacer muy bien Voy a usar este tequila Herradura Reposado Añejado Oro Aparte que ir a México va a aprender mucho más del tequila Y del mezcal No solo tiene tequila a México Tiene mezcal 10 segundos más tarde Hola, hola Estimadas y estimadas Vamos con el Bono Strac Aquí tenemos un abso de panilla Un abso de vainilla De vainilla A ver si se ve ahí bien Bueno Un abso de sueco De vainilla Y tenemos acá Una mezcla entre canela Una infusión de leche Un poquito de canela Chocolate Y bueno Y café Pero bueno Queda más chocolatosa Este es un cóctel Es un invento mío Pero eso es un Bono Strac Yo hace uno similar Que le ponía sweet cookie O galleta campestre O Galletita dulce O un cóctel así Que es como digestivo Como apelitivo Para cerrar este tema de los videos Absoluto vainilla Después le paso a la receta Y le doy la explicación Pero Uno va creando cócteles Con lo que tiene en su casa Lo pueden hacer Con cualquier vodka Saborizado O se puso una vainilla O pueden hacer un vodka neutro O mismo hasta con Ron Que da rico Leche achocolatada Puedo usar chocolate común Puedo usar hartas cosas Muchas cosas Bueno En este caso Vamos a usar Vaso de vainilla Un poquito clara de huevo También para la cremosidad Le va a aportar aroma Vamos a usar La leche achocolatada O el chocolate Con canela Vamos a usarlo todo Con canela Y un toquecito Porque ya dulce Un toquecito de amíbar O de simple sirio Este es el bonus track Es más Si quieren Le dejo la receta abajo Ustedes Le ponen el nombre A este cóctel Vodka o ron Canela Chocolate Amíbar Tiene un toquecito de guantro Para que sea un toque cítrico Ahí está Que tiene el nombre de ganar Se lleva un premio Y realmente ese cóctel Con esta misma receta Yo lo elaboro para un cliente Y lo filmamos Y después se los comparto Para que lo vean En mi Facebook O en mi YouTube O en donde sea Recuerden Vodka o rum Me dicen cual le gusta más Vamos a usar vodka Vanilla O rum Podemos usar también Rón dorado O rum blanco Después les explico bien Un poquito de guantro O licor de cascara naranja Un poquito de simple sirio Chocolate Canela Y vamos ¡Vodka! Ya está Ya refrió La glucida fría ¿Ven? Cuando está así de fría No sé si se alcanza a ver Bueno ahí Ya está Ahora ¿Cómo es la de esta? Vamos no sé Ahí está Está difícil Colada de grúa Pequina también Y vamos ¡Oh! No saben lo que es esto Podemos poder ver Con canela arriba O sea Canela en polo A ver Bonus track Para mis amigos Y amigos Para Los suscriptores Ponganle nombre Elegimos El mejor nombre Se lleva un premio Y hacemos la finalación Preparándoselo Y elaborándoselo A un cliente A un familiar Salud Este me lo tomo Este es para ustedes Recuerden Suscríbanse Síganme Suscríbanse Es buena esa no Suscríbanse Síganme En sitio Bartender Bartender Consulting En mi Facebook Pablo Otto Próximamente Instagram Porque no tengo Pero bueno Por ahora Salud Ahí vamos ¡Oh! Ya saben lo que es Delicioso Salud Y bueno Ahí vamos Monostrap Margarita Vamos con el tequila Vamos a ponerle Unos 15 minutos Porque ese poquito Me dejó para brindar Para mandarle salud A mis amigos de México Obviamente en este caso Vamos a hacer Cuantró Un buen margarita Tiene que tener Cuantró Pero vale usar Triple Sec Vale usar Gran Marnier Vale usar Triple Sec Artesanal O licor de cara de naranja Cualquiera Sirve Es bueno Ahí vamos Por supuesto Vaso Escarchado Laveado Pintado Como quieran decirle Con sal Tiene que ser sal No le pongo picante Pero bueno Sal Aquí hay una contradicción Simple decir O azúcar O almíbaro O jana de goma Como quieran llamarlo Un chorrito nomás Miren Esto así Porque es un toque nomás Para ver que sea un poquito De dulce Acá por ejemplo Los argentinos Comían mucho de dulce Pero a mi me gusta Así de dulce Pero generalmente No usa azúcar Pero un chorrito Para aromatizar Que obviamente Jugo de limón Que tenemos por aquí Ahí está Vos tiene un chorrito Más bien Tequila cabrón Vamos Sin miedo Sin miedo Ahí está Un chorrito más Si es el poquito Me lo guardo Para atrás de él Obviamente Lo vamos a batir Con harto Con mucho hielo Vamos a poner un poquito Más de control También Ahí Si me paso No importa Este es de despedida Este es para mí Me lo voy a tomar en vivo Así que Repárense Batimos Una buena vacía Sacamos la tapa De esta cocelera Que no me reúne el video Mmm Como huele esto Arribísimo Mirá Y vamos Este Este es para pedir Que caiga dentro Por favor Dicen siempre Los bartenders Mirá Justo Juanme justo Me dicen Bueno Vale Vale chorrear Porque este es de despedida Este si Este se lo digo a todos Me lo tomo Salud Y buenas vibras Para todos Saludos cordiales Que estén bien Esquisito Impresionante Bueno Gracias por el tequila Y bueno Saludos Nos vemos en el próximo video Chau Y recuerden suscribirse Chau No 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 Gracias por ver el video.